Hola, hola, Rosemary Tapia, celebrando la Semana del Idioma Español. Hoy, lunes 24 de abril, les correspondía Roberto por el Buen Camino, pero Roberto por el Buen Camino tiene continuación, 20 años después que salió en la pandemia, y muchos de ustedes no lo saben, ¿por qué es el día del idioma el 25? ¿Pero por qué la Semana del Idioma? Porque no alcanza celebrar el idioma español en un solo día. ¿Por qué se escogió ese día? Por Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo, soldado español, la máxima figura de la literatura española. La elección del día es el aniversario de la muerte de este gran genio, Miguel de Cervantes Saavedra. Casualmente, la fecha de su fallecimiento coincide con la del más prestigioso dramaturgo inglés, William Shakespeare. De ahí que ambas lenguas compartan este día, y nosotros celebramos la Semana del Idioma. Voy a citar a Nelson Mandela, que afirmaba, si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza, si le hablas en su lengua, llega a su corazón. El español es la segunda lengua del mundo con más hablantes latinos. Nos sentimos orgullosos de nuestra lengua. Todos los escritores que celebramos nuestra narrativa, tenemos que rendirle homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. La semilla de este proyecto la sembró hace muchos años mi hermano Raúl. Él se refería con mucho cariño a dos amigos, Tuti y Pupi, quienes desviaron su camino y pasaron años en frente. Yo no entendí esa amistad hasta que conocí a los chicos del centro de cumplimiento. Una tarde llegaba a mi casa y observé la discusión entre un taxista y un delincuente juvenil. El taxista tenía una llave inglesa. Lo iba a golpear porque el chico no le había pagado la empresa. Yo me acerqué y le pregunté, ¿qué sucedía? Él me dijo, el maleante este no me quiere pagar la carrera. Yo le pregunté, ¿cuánto es? Y él me dijo un dólar, en ese tiempo era un dólar. Y yo le dije, ¿un dólar vale la vida de un chico? Un dólar vale su libertad porque yo voy a testificar en contra. El señor guardó silencio, bajó la mano y me dijo, gracias. El delincuente solo agregó, la cocotúa me salvó el biche. Estuvo a punto de morir y no tuvo conciencia de eso. Subí a mi habitación e inmediatamente puse el título. El tema lo tenía claro, delincuencia, juvenil y pandillerismo, Roberto por el Cuenca. Yo decía que el solo título fuera una esperanza para estos chicos que han desviado el camino y decirle, estás a tiempo de retomar el Cuenca. Cuando en el círculo de lectura me encontré con los chicos del centro de cumplimiento, ya yo tenía la novela casi toda redactada. Cuando pasa algo similar, solemos llamarla coincidencia. No, es un mensaje, un ápice, un aspecto particular de nuestras vidas que requiere atención. La vida depende en gran medida de encuentros fortuitos, los giros del destino o los caminos que súbitamente doblan en una dirección. Un camino y un encuentro, como el título de mi primera novela. La presencia de los chicos en el acto de presentación pensarán que es una coincidencia fuerte. Estos chicos se han rehabilitado. La situación de violencia nos tiene prisioneros del delito del temor. Y esta desafortunada circunstancia, solo el amor puede salvar. Ayudemos a estos jóvenes para que dirijan sus pasos por el sendero de la rehabilitación del Buen Camino. Roberto por el Buen Camino es una novela que explora las causas y consecuencias de la delincuencia juvenil. Ese flagelo social que nos duele. La trama está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos lleve a encontrar respuesta. El tema de la novela duele, la sociedad duele, la realidad duele. Muchas de las escenas de estas novelas me han desgarrado el corazón. Pero el escritor debe ser testigo de su tiempo y con valentía decir la verdad. Considero una obligación moral escribir sobre estos jóvenes que sufren en un mundo implacable. Describir su drama, su dolor, pero para ser objetiva. Del mismo modo expongo el sufrimiento de las víctimas porque yo jamás apoyaré la impunidad. Ellos deben de pagar, pero una vez que lo hacen, la sociedad tiene que darle la mano para que se rehabilite. Como todas mis novelas, está presente la esperanza. Esa esperanza que nace de la fe, del amor, pilares fundamentales para una convivencia en paz. Con el poder de Dios lograremos trascender la violencia. Muchos pensarán que se trata de una utopía y tal vez tengan razón. Pero no nos olvidemos que muchas utopías han sido futuras realidades. Y esto me hace recordar al escritor Ernesto Saba. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo. El de recuperar cuánto de humanidad hemos perdido. Estoy segura de que todos los presentes seremos guerreros del amor. Y emprenderemos sin demora el combate decisivo. Para hacer de nuestro país un lugar donde reine la esperanza y la convivencia paz. Veinte años después. Continuación de Roberto por el buen camino. Mi literatura es realismo crítico en lugar de una expresión incomprensible. Ese es mi estilo. Me concreto a situaciones humanas. Algunos los denominan literatura instrumental. Es la que ofrece una formación en dos ámbitos lingüísticos. Dominio de la lengua instrumental y conocimiento sólido de una cultura específica. Soy una escritora que representa una faceta de la vida literaria nacional que se identifica con la sociedad para señalar la corrupción, la decadencia, la descomposición social. Pero no sergiversen esa crítica. Porque es con un espíritu renovador. Desde hace años los lectores me han pedido la continuación de Roberto por el buen camino. Pero para iniciar una historia o una continuación necesito una motivación que encuentre resonancia en mi corazón. La doctora Sara Escobar, quien hizo una tesis doctoral, incluyó a Roberto por el buen camino, me hizo la misma solicitud. Mi sobrino Salomón Saturno, esposo de mi querida sobrina Cristi, me llevó a Raiján a la fundación Creo en Ti. En ese lugar sentí la necesidad de continuar la historia de Roberto por el buen camino. Esa fundación ofrece un hogar, comida y acompañamiento espiritual a los jóvenes en riesgo social para minimizar la deserción escolar. El conversatorio con esos jóvenes fue enriquecedor. Una de las madres me comentó que cuando sus hijos deciden tomar el buen camino, el maligno se interpone. Y una serie de desgracias los desmotiva en esos buenos propósitos. Entonces sube sin lugar a dudas quién sería el personaje principal de 20 años después. Mami, la mamá de Tuti. El personaje de Mami representa a esas mujeres que a pesar de la pobreza, la muerte de varios hijos, tienen la resiliencia necesaria para superar la tragedia, capacitarse y reeducar a su familia en valores. Ella día a día renovaba su esperanza, su inspiración, Roberto, con su cambio, incluso con su muerte porque dejó un legado y un mensaje de que siempre puedes retomar el buen camino y ser un ciudadano de bien. Cuando se publicó Roberto por el buen camino, no habían proliferado las fundaciones de ayuda a estos chicos en riesgo social. Una persona me dijo que la fundación era una utopía, pero solo aquellos que son capaces de encarnar la utopía logran cambios. La novela tiene escenas tristes, devastadoras, pero la vida de esos chicos y su familia es dura. No podemos cerrar los ojos e ignorar esa realidad. Con una actitud solidaria podremos ir cambiando esas situaciones porque ellos necesitan una mano cuando no tengan fuerzas para luchar con la adversidad y se apoyen en ella y puedan caminar sin miedo. No crean que tengan una visión romántica de la realidad. Hay delincuentes que es imposible redimirlo y lo observamos en esta novela. La mayoría son chicos sin familia o con una familia disfuncional que buscan en las pandillas pertenencia. La única forma de combatir la delincuencia es minimizar la deserción escolar. Si estos chicos estudian y consiguen un trabajo o una autogestión, ellos no saldrían a la calle a jugarse la vida porque como se demuestra en el mensaje de Roberto por el buen camino, el crimen no paga. La vida de estos delincuentes es corta y les espera la cárcel o el cementerio. La educación, la cultura y el deporte son antídotos para que estos chicos no envenenen su vida con el virus fatal de la delincuencia. Esta novela, a pesar de las adversidades, tiene un final feliz. No la considero una condescendencia hacia los lectores o un recurso comercial. Soy de las personas que creen en la felicidad, que creen en la victoria. Gracias. Buenas tardes. Aquí hay algunos saludos. Andrea Green, Emeliza Sos, Almi. Y hay unos que salen usuarios de Facebook. Si no ponen su nombre, no puedo saludarlos. Andrea, aquí está, Emeliza. Ya les he mandado saludos. Qué bueno que se conecten. Qué bueno que estén Día del Idioma cerca de una actividad cultural donde celebramos toda una semana la Semana del Idioma. Hay dos transmisiones. Las de las 11 de la mañana para los estudiantes y público en general de la jornada de la mañana. Y las de las 4 de la tarde para los de la jornada de la tarde. O viceversa. Si la profesora está dando otra materia y a ustedes no les corresponde la hora, entonces los de la mañana lo ven en la tarde y los de la tarde lo ven en la mañana. Además, va a quedar en las redes sociales. Es importante que lo hagan de esa manera. Aquí les voy a pedir que se comuniquen en español. Recuerden que la audiencia es en español y hoy es el Día del Idioma Español. Todas las semanas celebramos el idioma español. Entonces, si quieren que se les transmita el saludo, háganlo en español. Pueden hacer preguntas. Yo sé que muchos de ustedes han leído Roberto por el Buen Camino. Y quiero que sepan que tiene continuación todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Que cierren esa historia. El personaje de Mami, la mamá de Tuti, es el personaje principal. Es una mujer con una resiliencia fuera de serie. Termina la secundaria. Se gradúa de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de María Cristina. Vence todas las adversidades y saca de lado. Hay una escena muy bella. Ustedes se acuerdan del niño cuando María Cristina va a tomar venganza, que sale un niño de 6 años. Ya ese niño tiene 26 años. Ya es un niño. Y cómo ese niño salva a María Cristina de cometer una atrocidad. Y 20 años después ella lo salva. No dejen de leer la novela. 20 años después la pueden encontrar en los Gran Morrison. Tal vez en algunos sitios de venta. Pero con seguridad en Gran Morrison. Roberto por el Buen Camino. La nueva edición con nueva presentación. La encuentran en el editorial Distexa. Ahí está el número de WhatsApp. Ustedes ponen un mensaje para que ellos le digan el sitio de venta más cerca. Se ha vendido muy bien. Es que Roberto es Roberto. Roberto por el Buen Camino es la preferida de los jóvenes. Y muchos no se han dado cuenta de 20 años después. Estábamos en pandemia. La promoción nada más la hacía yo. Pero ustedes esa novela no los va a dejar defraudados. Ustedes se acuerdan del niño que lo hieren en un tiro, en una balacera. Que el niño quería ser policía. Lean 20 años después. Es el jefe del comando especial. Como decir, alfa. Cumple su sueño. A ustedes les va a gustar mucho esta novela. Vamos a ver qué otro mensaje hay por aquí. Aquí, Almi Pinate, que es escritora, tiene un libro de cuentos de la Bruja Verde. Pueden buscar el video que yo hice del cuento de ella en YouTube. Aquí, aquí no sabemos los nombres porque dice usuario de, pero está en Melisa, usuario de. Hay muchas personas que también se conectan, pero no participan a través del chat, sino que me lo mandan al celular. Desde el celular yo no puedo contestar porque yo tengo que atender la transmisión. Entonces, bueno, así vamos haciendo la práctica. La práctica hace al maestro. Después ustedes van a estar tan tecnológicos que no les voy a tener que dar ni, ni tan siquiera les voy a tener que dar. Andrea Grimm, muchas gracias a la orden, Andrea. No les voy a tener que dar ni indicaciones. Cuando están en una red social, lo tienen que hacer en comentarios. Yo por eso doy el enlace de YouTube, porque ahí dice chat en vivo y ustedes escriben allí. Mañana le corresponde a Niña Bella, 11 de la mañana, 4 de la tarde. Pasado mañana creo que es Los Ángeles del Olvido, después Travesías Mágicas y el viernes Un Grito desde el Silencio. El oscuro abismo del bullying. Tengan en cuenta algo. Lean esa novela. Puede que a un hijo, a un nieto, a un sobrino les estén haciendo bullying, los amenazen y estén sufriendo en silencio. Detengan el bullying. Por eso que esa novela se llama Un Grito desde el Silencio. Desde ese silencio esta escritora grita, basta ya. Ya los niños que están sufriendo de bullying no están solos. Yo siempre doy mi celular. Se los voy a poner aquí. Déjenme ponerle mi celular aquí. Aquí está mi celular. Pónganme un mensaje. Yo siempre voy a estar con ustedes. Y a los agresores, busquen ayuda. No crean que las víctimas son las únicas que tienen que buscar ayuda. Ustedes están viviendo situaciones de violencia. Y tal vez sea esa manera de escaparse de ustedes, agrediendo a sus compañeros. Y cuando ustedes se duermen como si nada hubiera pasado, ese compañero que acosaron está despierto, sufre de insomnio y hasta puede pensar en suicidarse. Hay un programa de comprensión lectora de encuentro. El último, busquen. Los niños todos asocian el bullying a suicidio. Eso me preocupó muchísimo. Bueno, aquí seguimos con el chat. Vamos a ver. Bueno, yo sé que al principio no es tan fácil lo del chat. Bueno, la transmisión ya lleva un tiempo prudencial. Recuerden, Roberto, por el buen camino, 20 años después. Van a tener la historia completa. 20 años después me lo pidieron unos estudiantes. Dice, usted le hace continuación a todas las novelas y por qué a la más famosa no le hace continuación. Después la doctora Sara Ortiz me dice, Sara Escobar, disculpen, Sara Escobar. Es que Sara Ortiz es un personaje. Sara Escobar me dice, ¿por qué no continúas, Roberto, por el buen camino? Ella hizo su tesis doctoral sobre esa novela. Y entonces cuando yo estaba buscando el título, me quedé, digo, ¿en qué tiempo lo hago? 20 años después. ¿Qué pasa en la Fundación 20 años después? Si están en el interior, pueden llamar un saludo a Enayín Camaño. Él tiene esa novela. Acá en la región metropolitana, Nubia Ramírez y Erick Camaño. O me llaman a mí y yo los encauzo. ¿Hacia dónde tienen que ir para la compra? Bueno, déjenme ver si aquí hay alguna. No son las mismas personas que repiten los saludos. Bueno, yo me despido invitándolos mañana. Niña Bella, la novela preferida de las niñas. Esas niñas bellas les encanta esa novela. Ahora con nueva portada y nuevo editor, Quick Corner. Así que los espero mañana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Un fuerte abrazo.